Iniciar grabación. Esto ya está grabando, esto ya está minimizado y ya estamos con todos vosotros y con todas vosotras. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a una charla diferente porque estamos explorando un nuevo formato que ahora cuando presente al compañero lo vamos a decir. Bienvenidos a una nueva charla del equipo, del team de Killer Radio. En este caso habemos dos, el amigo Richie, Ricardo por México y un servidor que soy yo. No es un servidor de eso, de conectarle páginas y todo eso. Hola Richie, ¿qué tal? ¿Qué tal, Yoyo? Aquí batallando un poquito con el frío que se está sintiendo acá, pero que tú estás en una circunstancia, pero bueno, es lo que hay de vivir en diferentes lugares del mundo y bueno, es lo que hay, Yoyo. El frío, dice, madre mía. Bueno, decía charla aquí la radio, el amigo Ricardo por México y yo, Yoyo Fernández, aquí por España, 40 grados. Si escuché algún ruidito, me perdonáis, tengo el ventilador en aquella parte y la ventana abierta para que expulse el aire caliente. ¿Qué más, qué más, qué más? Charla aquí la radio, pero en nuestro canal, en mi canal, concretamente Salmorejo Geekes, donde tengo la gente suscrita y evidentemente no hay ningún canal YouTube de Killer Radio, pero si subiéramos este audio también, formato audio, si la gente así lo desea, y si no también, bueno, que eso a mí me da igual. Si le subiéramos al audio al podcast de Salmorejo Geekes, porque es el que tiene más escuchas que el de Killer Radio, que el pobrecillo está un poquito abandonado. Al final vamos a cambiarle el nombre a Killer Radio, le vamos a poner Salmorejo Geekes, Richie. A veces te dan Killer Radio, te dan Salmorejo Geekes y ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Aquí estoy disfrutando de un rico clima. Insisto, perdón que insista en la parte del clima, pero es que a mí me gusta el frío. Yo no sé vivir con calor, no sé cómo va a haber gente con calor, pero bueno, cada loco en lo suyo. Eso no ha insistido, eso es ricochineo. Bueno, comentaros, este nuevo formato que vamos a probar a grabar, estamos dentro de Telegram, estamos dentro de la aplicación Telegram, Telegram escritorio, en Linux, yo estoy correctamente en Ubuntu, como estáis viendo, el señor Ricardo se encuentra en Arch Linux, me parece, porque para él no existe otra, ¿verdad? Es que no, el día que eso ocurra, Yoyo, ya seguramente me verás en Windows o Mac o cualquier cosa. Bueno. Mientras tanto me quedo en Arch, fielmente. Y los dos estamos en Genome, también muy importante recalcarlo. Yo tengo, yo estoy en Genome, como veis, en Genome 3.38, Richie está en Genome 40, no, yo estoy en Genome 3.38, no, yo estoy en Genome 3.36, me parece, porque, ¿dónde está la configuración aquí? Perdonad que nos vamos a tapar la cara en la mejilla. Genome 3.36. 8, estoy en Ubuntu de la foca de la fosa, Ubuntu 20.0. 3.36, Richie está en el 40. He querido salir en Ubuntu para probarlo, para probar PyWare, que he instalado PyWare con mi tutorial, yo mismo. Según cada nueva versión de PyWare, cambian cuatro cosillas, y este PyWare 0.30 y tantos, que no me acuerdo de la versión, para activarlo consisten de cambiar respecto a mi tutorial, a ver si un día me pongo y cambio las instrucciones en mi blog, en mi artículo, porque han cambiado algunas cositas. Pero bueno, en el enlace que pongo PyWare Debian, abajo del top del PPA de PyWare Debian, sí están las instrucciones que yo he seguido para Debian y que han funcionado en Ubuntu. Las instrucciones consisten de para activar PyWare en Ubuntu. Otra cosa que quería comentar. Yo no te enseñé a utilizar PyWare, ¿verdad o sí? No. Ahora no. No, no, no. Yo me acuerdo, ésteme aquí, yo me acuerdo cuando levemente en el tiempo, hace mucho mucho tiempo en un reino junto al mar, habitaba una princesa cuyo nombre era Annabelle Lee. Es una canción. No, yo me acuerdo en el tiempo que Paco Estrada, el amigo de Compilando Podcast, hablábamos en el grupo aquí en la radio de PyWare, pero eso, ¿cómo funcionará? ¿Qué será? Que por cierto, hoy en Twitter Paco Estrada ha citado un tuit mío que habló de PyWare y no hubo un tuit al igual, y ha citado al creador de PyWare que vive en Málaga y Paco Estrada de Málaga, entonces que están cerca, a lo mejor se verán y se echarán una cerveza. ¿Cómo lleva PyWare, canalla? Es extranjero, pero vive en Málaga. Paco dice que él habla muy poquito español, pero sus hijos sí hablan más español. Es decir que el creador, el creador de PyWare que trabaja para Rehat, Fedora Genome, ya sabéis, Rehat, Fedora Genome, Sistende, es todo un compendio, es todo un compendio maléfico, pero que está aquí el creador, el desarrollador principal, el encargado principal de PyWare está aquí en Andalucía, a unos 100 kilómetros, ciento y pico de mí. Richie, ¿cómo hace comienzo? Pues que te digo, algo bueno tendrían que hacer desde España para el mundo y lo están haciendo para el audio, que es algo que nos gusta y que sabes que... Te tengo que rectificar. Te tengo que rectificar, PyWare no solamente audio, es un gestor de multimedia, también para capturar el vídeo, la pantalla en vídeo. ¿Cómo me dice Eduardo Medina que tengo que decirle? Eduardo Medina, el de Moilinux.com. Es un servidor multimedia, no es de audio. Sí. Servidor multimedia. Audio y captura de escritorio. Yo estoy en X11, no estoy en... no estoy en... en Weiland, se me ha pasado. Es compatible con Weiland, esta versión de Ubuntu vieja, LTS, pero no era seguramente como en Fedora que está más avanzada las versiones de Weiland. Otra cosa, yo tengo las nuevas conversaciones de chat de voz que se pueden incrustar vídeo en Telegram. Esto es una ventanuca, una ventanita de Telegram. Cuando tú estás en un grupo y dices iniciar chat de voz, lo inicias, quien se quiera agregar se agrega, quien se quiera apuntar se apunta y luego tienes la opción de activar la webcam para salir tú guapo como nosotros o simplemente audio. Telegram da la opción también de grabar el audio y te lo graba en OGG y te lo manda luego a quien ha abierto la sala de audio, te lo manda a tu perfil personal, a tu nube personal de Telegram. Pero, este me aquí, yo estoy usando OBS Studio, como bien vais a ver ahora que nos vamos, me voy a tapar a los dos. OBS Studio está capturando mi micrófono, aquí lo veis, y el audio de Ricardo a través de Telegram que pasa por el escritorio lo capturó con OBS. Háblame Ricardo. A ver, ahí probando, según yo me tendrías que estar escuchando y OBS captando lo que es mi voz. Ahí está, veis que pone aquí audio de escritorio OBS, capta cuando está hablando el amigo Ricardo. Y entonces yo lo que estoy grabando es, en resumidas cuentas, es el escritorio desde OBS, simplemente veis aquí que no tengo nada más, no tengo más fuentes simplemente que captura de pantalla. Y me parece bien porque tengo el escritorio limpio, no tengo mierda aquí de Conan ni nada, y al final cuando salimos en Stringar o cuando la gente se recorta con OBS para salir en videoblog, al final se ponen dos cuadritos también en el cuadrito de YouTube y nosotros estamos igual, estamos dos cuadritos en el centro de la pantalla de Ubuntu y nos vemos bastante bien, yo creo. A ver, Yoyo, una duda, al menos en Arch, no sé en otras distros, pero en Arch está Telegram en repositorios oficiales, pero mi duda es, ¿tú lo instalas desde repositorios oficiales, digamos, de la distro que estés utilizando, o te descargas el archivo directamente de la página de Telegram? Yo me descargo el archivo de la página de Telegram, telegram.org, mientras que vamos, voy hablando, coño, se ha visto que estaba viendo aquí un video en YouTube de Inga. Lo comento porque en el repo de, al menos en el de Arch, me parece que va un pelín por debajo la versión, creo que está más actualizada la de la página de Telegram, y lo digo porque anteriormente no me servía esta función que estamos usando del video con Telegram, tuve que descargarlo de la página y ya estaba ahí trabajando sin problema. Pues yo tengo un video en YouTube, que es un tutorial que es muy, muy visto, me voy a telegram.org, me voy a pflinux, descargo, que pone descargar para Linux, 64 bits, no, que viene en un archivo comprimido XZ, no me descargo que pone FlashPy en nada, y una vez descargado, lo que hago es que lo mando aquí a mi home, ahora mismo estoy en mi home, y lo en un archivar oculto, me estoy tapando, pero bueno, estos son cosas de, eh, ocultos, creo una carpeta, que ya tengo un tutorial, buscarlo en mi canal de YouTube, como se hace, aquí creo una carpeta que se llama TD, con un punto por delante, Telegram desktop, lo puedes poner a cualquier cosa, y dentro metéis la carpeta Telegram, Telegram que se ha descomprimido antes, es muy importante que esté en la carpeta Telegram, y dentro de la carpeta Telegram, está el archivito Telegram, y el UDATER, y esto es para que se actualice de manera automática de la propia página web, y ya está, lo pongo con un punto delante, para que se quede oculto nuestro editor personal, mi editor personal, y no lo vayamos a borrar por accidente, y así es como, así es como tenemos Telegram, que realmente, y es lo que vamos a tratar hoy en esta charlita, viviendo en Telegram, desde la llegada de Telegram, yo creo que la llegada de Telegram, ha supuesto un punto muy importante, un punto de inflexión respecto a otros mensajeros, sí, sabemos que WhatsApp es WhatsApp, Facebook es Facebook, llegó primero, se ha hecho estándar, decir WhatsApp, a mí me pasa una cosa con WhatsApp, que te lo voy a contar Richie, si me permites, cuando vas a cualquier sitio, no sé, a una tienda, a un tallar, esto o lo otro, y te tienen que contactar luego, por lo que sea, te dice, pásame en WhatsApp, bueno, yo luego te envío la factura a WhatsApp, o te envío el presupuesto, no sé qué, WhatsApp, tal y cual, o algún compañero o algo, y le dicen, no tengo WhatsApp, y te miran raro, Ricardo, te miran raro, porque no entienden, que alguien no tenga, estoy hablando de gente corriente, no tecnológica, de los que se compran el móvil, por WhatsApp, por su familia, su amigo, y tal y cual, y entonces, hay personas normales, no vamos a decir ni mejor ni peor, hay personas normales, que no entienden, que alguien no tenga WhatsApp, porque esto ya se ha estandarizado, y creen que WhatsApp ya forma parte, del propio sistema, del sistema operativo, del teléfono móvil, que luego ellos no saben siquiera, que existe WhatsApp para escritorio, WhatsApp para escritorio también, que no sea una mierda, comparada con la aplicación de escritorio, de Telegram, pero bueno, y se extrañan, y se extrañan, de que no tenga WhatsApp, y no entienden, pero por qué te dicen, digo mira, yo ya, es que no sé cómo explicarle, digo, yo ya, digo mira, yo uso una aplicación muy parecida, a WhatsApp, se llama Telegram, y te deja contar de todo el rollo, digo mira, yo uso un WhatsApp, pero distinto, al final acabas diciéndole, y bueno, ¿por qué no tienes WhatsApp? Y te lo dicen a ellos, pero sin, no, ¿por qué no tienes WhatsApp? Digo, porque lo primero me gusta, lo segundo, lo más importante, porque es de Facebook, y ya viene, y ¿qué pasa? Digo, amigo, ¿qué pasa? Tampoco saben lo que hace Facebook, el poder de Facebook. Te dicen, ¿no? Bueno, y me vas a decir que tampoco tienes Facebook. Entonces ya, dejo de hablarte ya, cabrón. No, digo mira, es que Facebook, y ya empiezo a contarle un poquito, que Facebook es como la CIA, pero en forma de red social, y en Facebook, que si te pide permiso, que si privacidad cero, o bajo cero, y ya no interesa, y ya me cuentas tu vida, yo tengo Facebook, pero bajo mi, mandame mierda, y WhatsApp mandame mierda, entonces te ven raro, te ven raro, porque no usas WhatsApp, y a mí me ha supuesto, tener que dar correo electrónico, en varios sitios, para que me escriban, o digo mira, o llámame o por SMS, porque explicarle, una alias en Telegram, tienes que instalar de Telegram, se quedan así, no tienen ni zorra, y entonces pues, fue llegar, yo en mi caso, que es cierto lo comento, yo sé que son muy pesados, pero yo nunca he instalado WhatsApp, para mí, se lo he instalado a mi gente, porque es el único que ellos saben, pero para mí, en un teléfono mío personal, de mi propiedad, nunca jamás en la vida, he instalado WhatsApp, no lo he probado nunca, más allá de instalárselo a mi gente, y ya está, pero para mí nunca, entonces yo, lo primero que conocí, fue Telegram, antes, bueno yo sabía que existía WhatsApp, pero bueno, yo conocí Telegram, en las primeras alfas, y ha ido avanzando, de una manera, porque es que, no solamente, cómo ha ido avanzando Ricardo, sino, cómo se ha podido permitir, ir avanzando, sin tener un método, de monetización directa, con sus usuarios, que sí, que sabemos, que el multimillonario, ruso, Pavel Durov, dueño de una red social rusa, parecida a Facebook, ahí en Rusia, el equivalente, no sé ahora, cómo se llama, pero, yo leí un artículo, que decía, que eso costaba al día, no sé cuántos millones, mantener estos servidores, que hay en nivel mundial, y todo, la infraestructura, que se necesita, que Telegram, no es, lo mismo que Telegram, o sea, cualquier otra, no es simplemente, una aplicación, que la instalan, no, eso necesita, una infraestructura, de servidores, de redes, de pum pum pum, muy impresionante, y eso hay que pagarlo, eso hay que pagarlo, pero, yo quiero obviarte, bueno, por mucho, que lo esté financiando, el señor Duro, yo no sé, hasta dónde, quede ahí, o hasta dónde, también, haya, ido, elucubrando, por ahí, algún modo de, ya no digamos, de, de, de hacerse, más rico de lo que es, pero, sí por lo menos, para poder pagar, como dices, no, el tema de servidores, y toda la infraestructura, no, que esto, que esto conlleva, si lo llegara a hacer, en algún momento, recordarás, el famoso, eh, whatsapp, cuando estaban con el tema, de que iban a cobrar, creo que era un dólar, una cosa así, 0,80 céntimos aquí, y la gente lo pirateaba, pero no pagaba 80 céntimos, la gente lo pirateaba, pero, pero fíjate, por ejemplo, si, y lo pirateaban desde un móvil, y lo pirateaban desde un móvil, de 800 euros, no, me he comprado un móvil, de 800, 900 euros, de 1000 euros incluso, pero ahora pirateé 80 céntimos, cosas que no entiendo, pero fíjate, y si Pavel Durov, incorporar un método de, de pago para usar su servicio, quizá por una función premium, quizá por un, una interfaz, más elaborada, o lo que me digas, directamente lo pago, sin, sin ningún problema, y así fuera, un dólar, o un euro, o fueran 10, o, o, me refiero, yo estaría dispuesto a pagar, porque, por la forma en la que he estado trabajando, y por la forma en la que se han estado comportando, eh, no voy a decir éticamente, porque a lo mejor suena muy, muy, extraño, pero, creo que Telegram, al menos, de momento, yo no le he encontrado, así, grandes pegas, como las constantes, que vas escuchando, que tiene WhatsApp, que vulneró tal cosa, que se filtraron datos, que si comparte tu información, que si bla, 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 esto yo no me lo he encontrado, con Telegram, no quiere decir que no pase, o que pueda llegar a ocurrir, pero no ha sonado, entonces, esto a mí me da, bastante confianza, pero además, la forma en la que ha tenido su desarrollo, todas las funciones que ha ido incorporando, así sean chorradas, como los stickers, que puedes enviar, y mira que, que simpático el muñequito, que se mueve, pues sí, pero tiene muchas otras funciones, que para nosotros, que estamos ahí, todo el día, en Telegram, nos viene bastante, bien, y creo que lo, lo sabemos valorar, y no por hacer la comparación, pero me parece que WhatsApp, está muy, muy por detrás. Mira, yo, tengo, ahora mismo, de suscripciones, a servicios, que sabes tú, que el tema de las, de las suscripciones, ahora se ha puesto de moda, muchas aplicaciones, que pasaron de pago único, a suscripción mensual, o anual, también se entiende, porque si tú compras una aplicación, por ejemplo, que vale 5 euros, de por vida, y la gente, los dueños de esa aplicación, los desarrolladores, consiguen, vamos a poner un ejemplo, de 10.000 usuarios, a 5 euros, tienen ese dinero, pero ya no tienen más, porque no se apunta a nueva gente, entonces, ¿qué pasa cuando ese dinero se acaba? Entonces, claro, con una suscripción mensual o anual, siempre va teniendo, pues para, para cobrar, es lo mismo que, por ejemplo, el, el, el desarrollador principal, de PyWare, si Rehan no le paga, ¿cómo va a seguir desarrollando? Él, está entregado su trabajo, está todo el icono, ordenador, ping, 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 picando código, picando código, haciendo pruebas, funciona, no funciona, tal y cual, pues exactamente igual, si tú desarrollas una aplicación, te la pagan una vez, y ya no, al año siguiente, de que, de que vives, ¿no? Pues entiende, lo que no se puede es abusar, como se han hecho muchos, abusando del tema de la, de las suscripciones, pues mira, yo estoy pagando Apple Music, en su momento, su PC, si pagar por Spotify, me da mucho coraje, yo estoy escuchando, por ejemplo, Spotify, y cada dos o tres canciones, salto de publicidad, me da mucho coraje, escuchaba Musa Música, en la aplicación de SoundCloud, del portal SoundCloud.com, ahora han puesto también publicidad, evidentemente, tienen que mantenerse, yo no, ahí no, tal y cual, luego, ¿qué más? Pues yo supese, en su momento, de pagar, o Spotify, o Apple Music, que más o menos, andaban lo mismo, algo menos de 100 euros al año, si pagabas, el plan anual de golpe, en vez de fraccionar por meses, ¿no? Si pagabas por meses, eran 120 euros al año, contando, creo, por ahí, por ahí, no me haga mucho caso, pero si pagabas por años, te descontaban algo, y yo estoy pagando 90, 90 y algo, al año, por Apple Music, ¿por qué me decanté, por Apple Music, en vez de por Spotify? Pues bueno, porque tengo un iPhone, tengo un HomePod Mini, tengo un Apple Watch, tengo un MacOS, y el ecosistema, de yo estar escuchando una canción, y me paso a otro aparato de Apple, y sigue sonando en el otro, pues eso es maravilloso, ¿no? Entonces, si a mí Telegram, me llegara Pavel Durov, porque Pavel Durov un día, llegará un día en que diga, esto duró lo que Durov, ya no tengo más dinero, duró lo que Durov, pues, voy a poner una, voy a poner Telegram, suscripción 6, 5, vamos a poner 5 euros, al mes, o 6 euros, yo me suscribo, y si me tengo que quitar, de una suscripción, porque no pueda pagar, si lo puedo pagar, no, pero si tengo que dejar Apple Music, o cualquier otro servicio de música, o de vídeo, que al fin de cuentas, bueno, pues la música la puede escuchar con publicidad, no, pero si se va a Telegram, ¿qué hacemos? A mí, Richie, a mí me quitan Telegram, y digitalmente, digitalmente me muero, es que yo como duermo, vivo, tengo sex, no, eso no, ¿cómo? ¿cómo duermo vivo, en Telegram, de manera digital, para organizarme, todo el compendio, de Samorejo Geek, y todo el, fíjate, hoy he hecho una venta, de uno de mis aparatos, que he empezado a vender, a pagarle al Pable Drop, estoy empezando ya, a vender aparatos, y hemos cerrado el trato, por Telegram, pues me ha pasado, bueno, le he pasado los datos, para que me pague, la dirección, para yo enviarle mañana, el paquete, todo lo he hecho, por Telegram, porque la considero, una suficiente, plataforma segura, para hacer eso, yo le voy a enviar, mis datos, que me paguen, de bancario, por WhatsApp, no, ese hombre, me va a enviar a mí, su dirección física, para que yo, mañana vaya a correos, y le mande un paquete, creo que tampoco, entonces, yo dependo, no 100%, digitalmente, en el respecto, entiéndase, al contenido, yo, en la vida, dependo del tractor, para vivir, pero digitalmente, todo, mi contenido, ahora vamos a hablar, cómo nos organizamos, es que si, si yo te cuento, cómo me organizo, es que, lo flipa, porque yo estoy enganchado, a Telegram, en vena, a mí, es que a mí, me cortan el hilo, que me engancha, a la vena, a Telegram, y es que me muero, es que me muero, entonces, yo pagaría, yo pagaría, una suscripción, me dicen 100 euros al año, 100 euros al año, que es lo que vale Spotify, lo que vale Apple Music, 100 euros al año, o lo que vale Netflix, 100 euros al año, por Telegram, digo, aquí los tienes, yo, los pagaba gustosamente, es que lo uso mucho más, que Apple Music, lo uso mucho más, que cualquier otra cosa, Telegram, bueno, supongo que, lo mismo, podríamos decir de WhatsApp, pero me refiero, comenzaron como aplicaciones, de mensajería, y eso era todo, a eso se reducían, entonces, estaba bonito, y lo que sea, pero realmente, no aportaban, algo, tan, tan, tan de valor, digámoslo así, para, para, para nosotros, no, pero conforme, se fueron incorporando, funciones, esa aplicación, de mensajería, no sé cómo lo veas tú, pero creo que dejó de ser, una aplicación, de mensajería, para convertirse, tal cual, en una red social, con una serie, de servicios integrados, que nos permiten, hacer, un montón de cosas, y, y facilitarnos, la vida, o a lo mejor, es la trampa, de, de atraparnos, de atrarnos, ahí como en su momento, fue Google, que, con todos los servicios, nos volcamos por ahí, y ahora, pertenecemos, ahí tenemos, está todo, de algún modo, lo que es Google, pero, quizá esto, nos pase, también con Telegram, pero, más allá de esto, creo que es algo, que, que nos ha venido, a facilitar, mucho, mucho las cosas, y nos da, bastante confianza, no, ya no sólo, el, el mensaje de texto, podemos hablar, por, por voz, que eso ya fue, un puntazo enorme, inclusive, no, los mensajes, de, de texto, tal cual, que grababas, no, que enviabas, pero ya después, pudo hacer, en tiempo real, esta comunicación, pero ahora, lo estamos haciendo, también, dentro de, de vídeo, sabemos, que es una cuestión, que a lo mejor, está bien, pero no todo mundo, utilizaba, pero ahora, con el tema, que está, bueno, pues, el, el asunto, esto de las videoconferencias, y demás, pues, se hizo, una herramienta, súper, súper necesaria, y aquí, la tenemos, resuelta, me parece, que de un modo, más que, más que adecuado, funciona muy bien, no he notado cortes, no he notado, cositas raras, que luego vemos, no, esos glitches, esas cosas raras, que luego aparecen en pantalla, por la, por la conectividad, y eso está funcionando, y lo mismo, que estamos haciendo, en este caso, desde el PC, lo podríamos hacer, desde el móvil, y, y ahí tendríamos, no, también, la posibilidad, de, de tener, por decir, este tipo de, de charlas, este tipo de conversación, más muchas otras, eh, ideas, más muchas otras aplicaciones, que, que Telegram nos ha dado, y precisamente, coincido contigo, no, sería muy difícil, eh, arrancarnos de Telegram, porque, porque, nos hemos, nos hemos volcado ahí, eh, nosotros, nuestras actividades, nuestras, eh, información, nuestro, muchas cosas, ahí las, las, las vamos dejando, porque, precisamente, nos permite acceder a ellas, utilizarlas, e integrarlas de un modo, muy, muy sencillo. Eh, dices bien, y es que, bueno, eh, vuelvo a repetir, eh, grabando, estamos en una, en una videoconferencia, en un chat de voz, con, con vídeo, en una charla de vídeo, yo pongo el ratón aquí, estáis viendo en pantalla, el iconito de compartir pantalla, el iconito de, eh, desactivar y activar la cámara, el iconito de, estás en directo, el micrófono, aquí tenemos también, una opción que es para grabar, no sé si picarle nada, a ver si sale algo, no debe salir, no, no sale nada, para iniciar, se puede grabar la voz inclusive, la que la graba en OGG, y luego tenemos el iconito para colgar, para salir, estamos ahora mismo en directo, yo estoy grabando esto con OBS, estoy grabando el escritorio, veis aquí la ventanita, además yo la tengo puesta ancho, y fíjate que, eh, eh, se ven los dos cuadritos, en vertical, y debajo y encima, pone como un degradado, como un difuminado, muy guapo que se queda, que se queda guapo, 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 y, y bueno, y que, en Telegram, puedes usarlo, en todos los dispositivos, al mismo tiempo, sin necesidad de códigos QR, es decir, te puedes cambiar, desde iPhone, al Android, al PC de escritorio, tanto Windows, como Macos, como Linux, con una facilidad pasmosa, porque es la misma aplicación, está hecha para escritorio, para iOS, para Android, en su tiempo, creo que también para BlackBerry, no sé, yo BlackBerry se da tanto tiempo, que la pobrecilla, pero, que, que, que puedes instalar, en todos tus sistemas, al mismo tiempo Telegram, y es un ecosistema en sí, es como Apple con su ecosistema, que te cambia de, de un PC, a tu Android, a tu iPhone, a tu iPad, a tu tablet, y tienes Telegram, los mismos canales, las mismas conversaciones, donde las has dejado, y todo tu trabajo, está ahí, al mismo tiempo, sincronizado, sincronizado, y puedes borrar cualquier cosa, y puedes, para que no ocupe memoria, en tu, para que no ocupe, megas, de manera alcalde, en tu teléfono, que se queda guardado, en los servidores de Telegram, que son los que se encargan, de guardar, el tema, y tú, bueno, que se lo queden ellos, como una nube, como Google Drive, como iCloud, como cualquier otra, otra nube, que haya por ahí, y es así. Y además, bueno, en teoría, tú los puedes borrar, y se borrarían, de los servidores, o sea, en teoría, al menos lo que nos dicen, no sé si se queden ahí guardados, y pasan a ser, propiedad de Durov, este, como pasa con Google Drive, como pasa con Google Drive, pero de todos modos, si lo hicieras, no me extrañaría, porque ya lo hacemos, de manera ordinaria, ¿no? No, yo, yo lo que sí aconsejo, yo ninguna aplicación de mensajería, me voy a enviar, un nude, ¿no? o algo que no, ya sea, ni sea Signal, que dicen que es mucho más segura, y más privada que, que esta, y que WhatsApp, y tal y cual, hay que tener un poco de, un poco de cabeza también, ¿no? Evidentemente, pero, yo, para mí, eso es que me parece, esa sincronización, que hay entre, entre las aplicaciones, de Telera, en cualquier sistema operativo, ya sea de escritorio, o ya sea móvil, me parece perfectísima, me parece una cosa asombrosa, y además, que no necesitas, como por ejemplo, en WhatsApp, me han dicho, que yo no lo sé, que si tienes la aplicación de escritorio, o la aplicación WhatsApp, tienes que tener también, el móvil encendido, al mismo tiempo con WhatsApp, y un código QR, que nos llegan llevando, historia maléfica, pero aquí, vemos además, vemos además, estas charlas en directo, en vivo y en directo, en esta sala de voz, y de vídeo, tú estás en México, que ese acento es tuyo mexicano, que no lo estás haciendo a propósito, no era todo doblaje, ni para qué más, y yo estoy en España, y cada uno estamos al lado del charco, para mí tú estás al lado del charco, y para ti yo estoy al otro lado del charco, y entonces, y ahora mismo, ahora mismo, porque antes de ayer, tú te acuerdas, que tuvimos una charla por Gizzi, y había momentos, que eran más que menos, que nos veíamos muy pixelados, y aquí nos estamos viendo, nos estamos viendo, bien, ya depende de tu iluminación, para la webcam, que también, yo tengo una webcam USB-C, y la tengo en un puerto USB-A normal, con un adaptador, porque hoy salgo del PC grande, no del Inbus, que es el Inbus, y tiene un USB-C nativo, entonces no da la resolución, que da en USB-A 3, que da en USB-C, aún con el adaptador, ya depende, pero yo me refiero, que Telegram, está enviando la imagen, de un lado a otro, de un continente a otro, a esta calidad, que está moviendo, más calidad, es que me quedé pensando, por ejemplo, en chorradas, que hoy día a lo mejor, nos parecen, digamos, que ya deberían de estar, en todos lados, pero tan simple, como que tú, en un grupo, mandes una fotografía, está genial, o una fotografía, o un lo que sea, pero me refiero, en lugar de tener, lo que mandar, que te gusta, al grupo de Kilar Radio, a los 20 integrantes, o a los que sean, manda solo una foto, y cualquiera puede verla, entonces, este tipo de, de cosas, que nos facilitan la vida, podría ser una foto, podría ser un vídeo, podría ser un audio, y en lugar de tener, lo que enviar, persona por persona, ahí tienes, la cuestión de los grupos, esto es algo, que me gusta mucho, como ahorita, digamos, la conversación, en principio, podremos hacer, la llamada, de persona a persona, y estaríamos haciendo, más o menos, esto mismo, pero esta charla, tú pusiste, el enlace, en el, digamos, en el enlace, el botón, iniciaste la, una charla grupal, no es un tu a tu, es decir, que ahora mismo, otro integrante, de aquí la radio, le da por entrar, le da por entrar, y puede entrar, no jodería, el mosaico, pero bueno, bueno, si ahora mismo, otro integrante, de aquí la radio, quiere entrar, entra, y que no es un, no es un privado, yo lo que he abierto, es una charla grupal, entonces, a lo que voy, esto, esta es una facilidad, genial, pensando que fuera, bueno, pues que te gusta, vamos a charlar, la familia, y hacemos nuestro grupo de familia, y ahí nos vemos todos, está genial, porque todo mundo, puede, puede entrar, que si vas a dar una conferencia, vas a hacer un directo, que si vas a hacer, un, lo que me digas, tienes ahí, un, un mecanismo, bien sencillo, y, y vaya, de las aplicaciones, que conocemos, que hay para, por ejemplo, videoconferencias, a mucha gente, le cuesta trabajo, porque hay que configurar, hay que poner esto, que el otro, aquello, y se desaniman, y dicen, no, esto es demasiada tecnología, para mí, y de verdad, aquí nada más, es darle click, a unirme a la charla, y entras, y asunto resuelto, poco, poco más hay que hacer, entonces, esto, esta forma, digamos, de facilitarle las cosas, a la gente, creo que viene muy, muy bien, quizá nos hace también perezosos, pero también lo agradecemos, los que valoramos, digamos, la forma en la cual, esto está desarrollado, entonces, esto es algo que viene bastante, bastante bien, y la forma en que lo hace, bueno, y las funcionalidades que tiene, Telegram tiene cosas que yo no las he usado todavía nunca en mi vida, bueno, me da tiempo, y algunas que ni conozco, que si chats, que se autodestruyen, que si fotografías, que no sé qué, que se destruyen también, que si editar fotografías, que eso no lo he usado yo en mi vida, en Telegram, el vídeo, el audio reproductor de audio embebido, que puedes poner un, si quieres un podcast, en un canal de difusión de Telegram, no necesites nada más, que simplemente ir subiendo MP3 y ya está, que si, bueno, la última novedad es que yo no sé, no sé dónde tengo el teléfono, perdón, 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 no sé dónde tengo, el iPhone, el iPhone, es que lo llama teléfono, perdón, esto cuando lo vea la gente, me va a matar, bueno, que yo estoy mirando, mira, vamos a ver, abro aquí la Store, es que, es que tiene cosas, Ricardo, que yo es que no he usado, yo uso lo que siempre usamos, lo que hacemos en el grupo, pero bueno, aquí, vamos a ver lo último, lo último dice, videollamadas grupales, esto es una videollamada grupal, iniciar conferencias grupales, desde chat de voz, en cualquier grupo, que es lo que ya sea público o privado, lo suyo es privado, porque si esto fuera público, y ahí 300, yo no sé cuánto, aguanta de participantes, no lo sé, no me quiero ni imaginar, aquí lo pone, mira, comparte tu pantalla o vídeo de tu cámara, con hasta 30 participantes, el límite se aumentará pronto, esto ya garantizarán dentro de, perdón, en WhatsApp, dentro de, habla sin vídeo, habla sin vídeo, con un número ilimitado, de participantes, es decir, así que solo, que solo con audio, si puede hablar con un número ilimitado, y puede grabar tu conversación, que luego te la envía a tu, a tu perfil personal, a tu noven, ya tiene ahí un podcast, crea chat de voz, desde el perfil de cualquier grupo, del que sea administrador, eso es que hay condición dispensable, por si no, todo el mundo que no sea administrador, si hay 30 en el grupo, 40, 50, 200, tanto abriendo ahí, sería un gallinero, ¿no? Totalmente, un despiporre, la videollamada grupal, son compatibles de forma nativa, en todos los dispositivos, incluyendo iPads, y computadoras, en todo, es decir, que cuando crean una nueva funcionalidad, como la videollamada grupal, no la hacen para iPhone, no la hacen simplemente para iPhone, no la hacen simplemente para Android, la hacen para iPhone, para Android, para PC, para Linux, para Macos, y para Windows, es decir, para la aplicación Android. Y mira, no quería, pero que lo hagan para Android, que la gente con iPhone, desprecia y menosprecia, y que no quieren, y que lo hagan también para Linux, que en día, lo odian, lo desprecian, lo menosprecian, que es una basura, que se rompe, que lo que me digas, respecto a otros sistemas, alguien podrá opinar distinto, me refiero, pero, pero ahí está, entonces, es desarrollo completo, y eso viene muy, muy bien, inclusive, bueno, es decir, que las aplicaciones que hay, de Telegram, funcionan bajo, software libre, bueno, no que Telegram sea de software libre, pero el desarrollo de la aplicación, entonces, eso está bastante, bastante bien, eso da otra, otra confianza, digamos, en el desarrollo, de todo esto. es que desde el minuto número uno, ha dado soporte a Linux, con su aplicación de escritorio, WhatsApp, ¿cuándo ha sido compatible con Linux? Que yo sepa, no sigo el desarrollo de WhatsApp, por lo que lo ha usado, pero tú, que a lo mejor tienes WhatsApp, por tu condición, de... no, 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 desprecio y menosprecio, no, no, no lo tengo nunca, bueno, una ocasión mentira, sí, lo llegué a tener, todavía con otro teléfono, pero más que nada, por un asunto familiar, que tenían que mandar la información a mi papá, y como él se le complica todo ese tema, bueno, pues lo hice con mi número, y bueno, ahí tenía yo WhatsApp un tiempo, ¿no? Pero más allá de esto, no, o sea, te das cuenta que, que está muy limitado, respecto a Telegram, en la posibilidad, ¿no?, de instalarse en cualquier sistema, en cualquier entorno. A mí me encanta, a mí me encanta cómo pronunciar, vosotros los latinos, que habláis mejor que una parte, de nosotros, de los españoles, dice WhatsApp, WhatsApp, yo digo, nosotros decimos, unos pocos todos los españoles, no son tan catetos como yo, pero nosotros decimos WhatsApp, 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 pero nosotros decimos WhatsApp, 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 pero sí pronunciar bien, pero que desde el minuto número uno, ha estado dando su portal y aquí voy a abrir la página, tenemos la descarga para la aplicación independiente, que es como si fuera una app y más, ¿no?, creo que es una app y más, en la que yo he dicho antes que me bajo y la descomprimo, tal y cual, luego tenemos también para Flashpack y para Snap, dos nuevas paqueterías que salieron, y la gente de Telegram dijo, aquí estamos nosotros, que hay que hacerla en Flashpack, aquí está, que hay que hacerla en Snap, aquí está, y de manera altruista, y ahí está porque, ahí está dándole soporte, hay una aplicación universal, que supongo yo que será AppImage, la que le damos doble clic y funciona directamente, que es la que yo siempre pongo, porque se actualiza siempre, y luego inclusive, aparte de que tiene a la aplicación nativa AppImage, Snap, que también para Ubuntu y compañía, y bueno, y a Arch le puede poner Snap, y cualquier distro se puede poner en Na, y luego Flashpack, que es universal también para todas las distribuciones, luego también está en repositorios, de otras distribuciones, que son subidas por los, la comunidad, por ejemplo, AUR de Arlinux, MPPA, como gente como Atareado, también sube Telegram, que yo siempre, yo si me la puedo bajar, desde su propia página web, telegram.rg, soy partidario de hacerlo ahí, pero bueno, hay que valorar también, el trabajo, y la dedicación de otra gente, que se dedica a empaquetarla, para sus respectivas distribuciones, y que Telegram haya apostado, por Linux, desde el primer momento, eso es que no lo ha hecho, ni WhatsApp, ni ninguna otra aplicación, pongámonos, el caso de aplicaciones importantes, porque Telegram hoy en día, muy importante, Windows y Macos, pero para Linux, ¿no? Eso, hay que verlo también. que eso a lo mejor, también hace que Telegram, la mayor parte de sus usuarios, sean de, exacto, hay verdad, pero, ahí lleva razón, sí. Entonces, eso también, creo que ha complicado un poquito, y no sé por qué, me refiero, pues lo mismo, te puedes bajar, uno de estos paquetes, que mencionas, para Linux, lo mismo, podrías bajarte un ejecutable, lo que sea, para instalarlo en Windows, o me refiero, en otros sistemas, y la gente lo podría utilizar sin ningún problema, sin ninguna complicación, porque ya está hecho, está pensado para que lo usen, pero no lo usan, pues quizá por esta costumbre, ¿no? de estar en WhatsApp, que pues sabemos que llegó primero, y suele ser esto, de que el que pega primero, pega dos veces, y a lo mejor en este sentido, no la haya, pues no sé si decir que le haya comido el mandado a Telegram, pero me llama la atención, que han ocurrido cosas en WhatsApp, y hay migraciones hacia Telegram, pero lo usan tres, cinco días, una semana, y al rato ya regresaron de nuevo a su, a su viejo conocido, este WhatsApp de toda la vida, ¿no? no sé si se les complica, no sé si, si les da miedo, o les pasa lo simple, ¿no? de que dicen, pues es que toda mi gente está en otro sistema, y pues no voy a dejar, de utilizarlo para, para irme a Telegram y quedarme solo, ¿no? Ah, yo, a mí siempre cuando me dicen, yo respondo lo mismo, ¿no? a mí es que me da igual, de hecho, prácticamente toda mi familia que tiene smartphone, tiene WhatsApp, yo soy el único, a mí nadie me escribe nada, pero es que yo es que, agradezco, ¿no? que sea así, porque me gusta estar solo, ¿no? Entonces, yo, para mí es una bendición de que mi gente, mi familia, usen WhatsApp y no usen Telegram, que sí, que hay dos o tres que se pusieron Telegram, por aquello de felicitarme los cumpleaños, y tal y cual, pero no me escriben prácticamente, una vez al año, si se acuerdan, yo en mi caso estoy agradecido, porque soy así, pero hay mucha gente que, o le manda mensajitos diarios a su mamá, 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 he llegado a día, estoy bien, o la novia, o el novio, o a los niños, tal y cual, y por norma, se usa WhatsApp, que es el estándar, es lo que la gente, la gente normal no conoce Telegram, lo conoces tú y yo, que somos frikis, pero la gente normal no conoce Telegram, que debieras, sí, pero bueno, bueno, si me permite, voy a seguir leyendo, lo de, la última actualización, que no es toda la lista que tiene, que tiene, yo voy a leer lo de la última actualización, conoce los fondos de chat animados, que yo no sé ni dónde están, para que tú veas un fondo de chat animado, que se mueven, yo es que no sé ni dónde están, no lo he usado, por primera vez, en una aplicación de mensajería, estos fondos con degradado multicolor, se generan con algoritmo, y se mueven cada vez, que envías un mensaje, hostia tú, me acabo de enterar, que no lo había leído antes, que yo, actualiza, pues actualízate, y leo lo más gordo, pero luego ya no lo leo, cuando tú envías un mensaje, dice que el fondo, como que se mueve, pues no tengo idea, pero aquí, aquí lo pone, a no ser que sea simplemente para iOS, para iPhone, para Android, ya no sé, no, Telegram ahí no, Telegram no, es con todo igual, no simplemente, como Google, que todas las aplicaciones propias de Google, llegan antes a iOS, y van mejor que las propias de Android, siendo Android de Google, el sistema operativo de Google, y las aplicaciones de Android, las hacen más mierdosas, que las aplicaciones de iOS, que tiene cojones la cosa, aquí pone también, crea tus propios fondos, en los ajustes, de apariencia, seleccionando combinaciones, de colores únicas, y aplicando cualquiera, de las decenas, de patrones, un patrón también, que tiene trabajadores a su cargo, en una finca, el tema es patrón, bueno, esa cosa es distinta, comparte tu fondo animados, con amigos y familiares, para llevarlos, a un nuevo nivel, de experiencia, de la mensajería, mira Ricardo, puedes compartir tu fondo animado, esto es la primera vez que lo estoy leyendo, porque yo leo nada más que lo gordo, elige entre decenas, de atractivos nuevos fondos animados, en ajustes, apariencia, fondo de chat, mira, ahí nunca he estado yo, los fondos de chat, ahora son parcialmente visibles, a través del encabezado, y el pie de los chat, animaciones para enviar mensajes, envía mensajes, con animaciones mejoradas, en el texto que escribe, se transforma suavemente, en una burbuja, de mensajes, mientras vuela hacia el chat, los stickers, que también estos fueron ellos los pioneros, y emojis animados, que envía, saltan hacia el chat, desde el panel de stickers, me estoy quedando flipado, con todo esto, no lo conocía, yo me acuerdo, cuando WhatsApp, incorporó los stickers animados, los muñequillos, la de fiestas que hicieron, en toda la web de tecnología, WhatsApp tiene stickers animados, por Dios, y la gente, y nosotros, y eso llevamos tres años, con stickers, es que cuando hay una nueva, cuando, y cuando, cuando WhatsApp copia algo a Telegram, se lía en todos los portales de tecnología, en Sataka, Gembeta, el no sé qué, no sé cuánto, una fiesta, pero es que está ahí, pero si, es que les pasa como, como plasma, y Genom, Genom, incorpora, un nuevo, tachecito, para cerrar la ventana, y hacen una fiesta, una publicidad, un marco, para vendértelo, y plasma, te hace, 500, 700, mejoras, quien, era solo quien, quien, quien los lee, mira que nosotros, estamos los dos en Genom, no nos pongamos tampoco, a ponerlo, yo estoy en Genom, muy atrasado, pero tú estás, no me avanza, estoy feliz, cambia uno de los nuevos, pam pam, recordadores de información, de inicio y de sesión, y también cuando vas a seguridad, ajuste de seguridad, y ves todas las sesiones, que tienen abiertas, eso también es maravilloso, y tú dices, quiero cerrar la sesión, en la tablet, quiero cerrar la sesión, en el ordenador, pum pum, por seguridad, y ves tu IP, tal cual, por si alguien te ha suplantado, sabe en todo momento, si se ha conectado alguien, desde otro sitio, a tu cuenta, eso es maravilloso, yo no sé en Guasa, si existe eso, pero eso es maravilloso, confirma que tu teléfono, está actualizado, y recuerda tu contraseña, verificación dos pasos, yo la tengo activada, en dos pasos, lo recomiendo, yo para mí, las aplicaciones, por las cuales doy a conocer, todo mi contenido, Twitter y Telegram, yo me quitan esas dos, pues esas dos, son las que tengo más seguras, seguras, con doble, verificación triple, cuatro, pero lo que quieras, porque para mí son lo que, y yo soy una mierdecilla, que no es un influencer de estos, como Ibai, Rubio, y todo eso, pero bueno, recibirá notificaciones de Telegram, cada vez que tus ajustes, de la verificación de los pasos, sean modificados, hostia, pues mira, y esto es solamente, solamente en la, en la, en la última actualización, pero es que es Telegram, no solamente Ricardo, por ejemplo, tú como, Telegram no es abrir el Telegram, mandarle el mensaje, a tu papá, a tu mamá, a tu chica, a tus chicos, a tus hijos, a tu sobrino, a tu cuñado, ese es el Real Madrid, y que voy para casa, saca el pan, o Telegram entrar a tu grupo, o a tu canal de difusión, y poner un enlace mierdoso, no, Telegram, es muchísimo, es como un castillo, con muchas, con muchas colmenas, con muchos calabozos, que ahí están los bloqueados, que también tengo muchos bloqueados, Telegram, con muchos departamentos, no, tú, es decir, cuando tú llegas al teléfono móvil, o llegas al escritorio, yo supongo que haces, como yo, lo primero que haces, es abrir Telegram, no, yo la terminal, le pongo un update, o un DNF, o lo que sea, desde que toque, tú, el perro, tú, bueno, tú lo primero, yo supongo que haces, abrir Telegram, pero, ¿cómo lo enfrentas? ¿Qué es lo primero que haces, cuando entras a Telegram? Pues es que mira, lo primero es, ahora sí, que revisar los mensajes, este, sin leer, y, algunos, ¿no? Porque, por ejemplo, en grupos, sabes que si no has entrado en un grupo, ahí vas a tener 500, 800 mensajes, en cualquier, y he visto a gente, en el iconito, con 3000 y pico, 4 médicos, ¿tú qué haces? Yo en esos casos, lo que hago es, pulso una pulsación larga, marcar como la I2, no puedo, no puedo, no puedo, tomar por culo, no puedo, porque se me va la vida, porque tengo muchos grupos, tengo muchos canales, no, imposible. Pero, lo que hago primero, es ver los que tienen menos mensajes, que seguramente son mensajes directos, mensajes de personas, así, tal cual es que conozco, los reviso, posteriormente, pues ya en los grupos que más utilizo, pues nada más por el tema de las, este, cuando, te hacen una, una mención, ¿no? Cuando ahí sale que te escribieron algo en concreto, pues es lo que reviso, si hay 800 mensajes que, que no son para mí, pues aplico la tuya, ¿no? De, leer como leído, y que siga la vida, ¿no? Porque, ya toma por culo, conversaciones, este, es, es imposible, es un, un, no, no, se te va la vida en eso, ¿no? Entonces, esa es básicamente la, pues, pues lo que hago, ¿no? Que obviamente, por ejemplo, y esto es algo que no lo comentamos, pero creo que es una, al menos para mí, me resulta una, una cosa muy, muy útil, que imagínate que yo a ti no te conozco, y me pides un medio de comunicación, no te voy a dar mi número, no me apetece darte el número de mi móvil, pero te doy, por ejemplo, el alias de mi Telegram, si me quieres contactar por, por ahí, pues número uno, te tienes que instalar Telegram, porque no, no, no te voy a dar WhatsApp, porque no tengo, no utilizo, así que no te va a quedar de otra que, o localizarme por ahí, por, por Telegram, o hacerlo por correo, porque de otra manera, no te voy a, no te voy a, responder, pero, el tema esto de los alias en Telegram, a mí me resulta muy útil, porque, la gente que te va a contactar contigo, te va a localizar, si así tú tienes configurado tu, tu, tu aplicación, pues nada más te van a contactar por el, por el, por el alias, no van a ver tu número de teléfono, y por tanto, no te van a hacer jugadas por ahí chuecas, o estarte molestando, si no es lo que quieres, entonces, esto para mí me resulta muy útil, entonces, de lo que reviso, pues obviamente es de gente, que tienen mi, mi alias, y que se han contactado, por alguna razón, por ahí. Mira, ahora que dices el alias, estoy bien al pelo, nunca mejor dicho, no sé si conoces a una youtuber, y a una creadora de contenido muy conocida, Elena, chica geek, aquí de España, de Barcelona, habla sobre todo Android, cacharreo de cacharro, cámara, todo, todo, y el otro día, dejó en Twitter, yo la sigo, dejó en Twitter un mensaje a la gente de Telegram, si en un futuro, dejó como un deseo, y yo le digo, coño, pues esta tía tiene razón, y le contesté en Twitter, también digo, pues yo también me gustaría que lo implementara, dice, ponía el Twitter, a ver si yo recuerdo, ahí, podrías implementar en el futuro, decía ella, a la gente de Telegram, que, además de cómo podemos seleccionar, en, en, en los ajustes de Telegram, que solamente nos hable nuestros contactos, nuestra agenda de contactos, que en Telegram también es la agenda de contactos, que la gente, que no conocemos, nos pueda enviar mensajes, simplemente por el alias, que podamos también, es decir, que cualquiera no nos puede enviar con un alias, como por ejemplo, arroba yo 308 en mi caso, y entonces, pues, podrían poner, por ejemplo, que solamente nos pudieran contactar por el alias, nuestra lista de contactos, a mí, bueno, a mí, hoy, fíjate, hoy me ha contactado un chico que yo no conocía, que me ve en YouTube, y me sigue en Twitter, y simplemente ha puesto arroba yo 308, y se ha contactado, y yo que nada, me ha dicho, no, esto es un seguidor, quería simplemente saludar, pues, esto, es lo que dice la chica, que cualquiera no te pueda contactar, porque, a lo mejor las chicas sufren más que nosotros, y reciben otro tipo de mensajes, no, que te quiero saludar, feo, ¿no? A lo mejor las chicas reciben otro tipo de, pues, sería interesante que hubiera una opción, que tú pudieras activar o desactivar a tu gusto, que no te pueda contactar cualquiera, con el simple alias, que simplemente lo pudiera restringir a una lista de contactos, ¿qué te parece eso? Pues, no estoy seguro, pero creo que ya hay una función similar, dentro del mismo TV, ahorita no me voy a poner a investigarla, porque me liaría, pero en las opciones de seguridad, si te permite, por ejemplo, no mostrar tu número de teléfono, o mostrarlo solo a determinados contactos, o que te, esta es la opción de las llamadas, por lo mismo, llamen solo tus contactos, o todo mundo, ¿no? entonces, si ya tienes así tu lista de contactos, si puedes restringir ciertas, ciertas cosillas, pero falta el tema de los, de esto de que solo te, te escriba gente, pues, que tengas una lista de contactos, que eso lo veo complicado, por ejemplo, en grupos, no sé qué tanto funcione, o si se podría hacer esa distinción, porque si no en un grupo, entras un grupo y nadie te va a poder contactar, ¿no? Nadie te va a poder hablar. Pues, hay mucha gente que nos entra a la opción de seguridad, lo de lista de contactos, por ejemplo, la persona que me, han contactado para venderle yo el producto, yo veía su número, y entonces, cuando no hemos pasado los, cuando no hemos pasado los datos, para que me haga el ingreso, y para yo mandarle el, el paquete, también dice, si hay un problema, te paso mi número, y me llama y tal y cual, si tienes alguna duda, tal y cual, digo, no hace falta que me lo pase, lo estoy viendo arriba, no sabía que se puede ocultar el número de más gente, y me ha preguntado, ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? Y ya no es la primera, no es el primero que se lo digo, también se lo he dicho a más gente, digo, yo que tú, digo, yo que aparece el número telefónico, siempre les digo, o sea, no por, últimamente, si lo quieres compartir, pues tu bronca, ¿no? Pero, si puedes, o te interesa tener más privacidad en tus cosas, pues no compartas tu número telefónico, ¿no? Porque, está asociado a cantidad de cosas, y te puedes meter ahí en un problema. Para eso tienes que tener la costumbre de cuando instala la aplicación, ir a las preferencias y ver temas de seguridad, en general, ¿no? Es privacidad, pam, 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 para leer las normas de servicio de los productos que contratas, que compras, que si Google, que lo que sea, y quién se va a leer eso, ¿no? Entonces, bueno, es una buena práctica, pero no todo el mundo lo hace, pero, eh, saber que Telegram tiene, tiene, digamos, opciones interesantes que mejoran tu seguridad, quizá no sea la mejor, pero tiene, tiene bastantes, eh, cosas implementadas. Pues, eh, aparte de eso, para la gente que si no lo sabe, nos vamos a ajustes, privacidad y seguridad, número de teléfono, y te da, eh, te pone, ¿quién puede ver mi número? Todos mis contactos, tus contactos de Telegram, que accede a tu lista de contactos del teléfono, ya sea de iPhone o de, o de Android, o nadie, no tengo puesto marcador nadie, y abajo pone, puede encontrarme por mi número, todos o mis contactos, no das o si o nadie, ya he puesto mis contactos, y, pero si tú quieres alguna excepción que pueda comunicarte, también añadir excepciones, y puedes añadir usuarios en concreto, eh, para, para que tengas excepciones, por ejemplo, yo, en las llamadas de voz, algunas veces me han llamado gente que no conozco, digo, ¿quién eres? Entonces, también le puedes restringir, y poner que solamente te puede llamar de voz, X personas, X contactos, yo, en su tiempo, creo que no, y creo que lo tengo todavía, se lo tengo puesto a José Escolar, que me llamara por teléfono, para cuando me llamaba, para el tema de las cosas modernas, pero bueno, que es una, es una opción, y además, si seguimos en el tema de la, de la seguridad, yo también aconsejo, la opción de última vez en línea, ponerlo en nadie, foto de perfil, yo tengo puesto todos, porque mi foto de perfil, es decir, no es que sea tampoco una cosa, pero la gente que pone simplemente mis contactos, si tú no, si no está, no está la agenda de contactos de esa persona, no va a ver tu foto de perfil, si se pone, si te llama Yoyo Fernández, vendrá una Y y una F, o puedes añadir excepciones, es decir, que tú puedes poner que tu foto de perfil, lo vea nadie, o solamente tus contactos, perdón, pero puedes añadir excepciones, de los que no sean tu contacto, para que puedan ver, para que puedan ver tu foto de perfil, llamada, por ejemplo, llamada es quien puede llamarte, todo mi contacto a nadie, o excepciones permitir a usuarios, o no permitir a usuarios, el peer-to-peer, también, siempre, mi contacto o nunca, es que esto, esto es una aplicación prodigiosa, esto es una aplicación, mensajes reenviados, también, yo lo tengo puesto a nadie, así que cuando tú reenvías mensajes, que no lo vea nadie, o permitir o no permitir usuarios, es decir, grupos y canales, ¿quién te puede añadir? En WhatsApp sabes tú que, antes, llaman a añadir otro grupo, llaman a añadir otro grupo, o en Teleran, puedes ponerle o todo, para que te dejan la puñeta, o mis contactos, y en tu contacto, como los conoces, si te añade a un grupo, que no lo quieras, al día siguiente lo llaman, le dices, a favor, hombre, no, que te voy a pegar un tortazo, que te voy a dar en cuero, a añadir otro grupo, cabrón, entonces, o puedes permitir también sesiones, de gente que te llama, y es decir, que tiene, sí recomiendo, a ese de la moto, también le recomiendo, que es muy importante, sí recomiendo, que una vez que instaléis Telegram, reviséis las opciones, vais a ajustes, aunque tengáis Android, o iPhone, pueden cambiar levemente, que una cosa esté aquí, y la otra está allí, pero más o menos, es lo mismo, y reviséis todo, mensajes, dispositivos, carpetas, que yo otra cosa, que no suelo usar, carpetas, hay gente que tiene sus carpetitas, para grupos de tecnología, aquí, grupos de no sé qué, cuántos, grupos de perros, tanto, pero yo no lo uso, la teoría de las carpetas, lo probé una vez, y se me fue la cabeza, y no me apañaba, y la apariencia, el datos y el almacenamiento, es lo que son muy importantes, para vaciar la caché, de vez en cuando, yo cuando tengo un giga, dos gigas, hago sin vaciar caché, y se te queda ligerito, 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 y muchas más cosas, es decir, que cuando instalamos Telegram, nos fijemos, y lo configuramos, a nuestro gusto, como está, entrar a las opciones, tocarlo, y hacerlo un poco, seguro, sobre todo en privacidad, poner tu número de teléfono, que no lo vea nadie, y mirar el tema de la privacidad, que he comentado antes, eso es muy importante, lo primero, cuando entrás a ajustes, a privacidad, bueno, ahora, ¿cómo usamos Telegram? porque yo he dicho antes, que yo uso Telegram, para mi universo, de Salmorejo Geek, para mi, mi, mi contenido, yo lo uso todo, es decir, yo tengo, actualmente, grupos públicos, como yo, como creador, como fundador, no tengo ninguno, porque hay una temporada, que me volvía loco, y cada día, habría dado otra, y digo, esto ya no puede ser, yo ya tengo una edad, yo no podía estar, en todo sitio, al mismo tiempo, y bueno, pues lo que he hecho, es quedarme, menos grupitos, los indispensables para mí, pero privados, porque sabes tú, que en un grupo público, si hay mucha gente, pues bueno, estoy en grupos, que me interesan, exclusivamente, ese tema, no por estar, sino porque me interesa, ese tema, y aprendo, por ejemplo, en Home Studio Libre, ahí estoy, porque me interesa la gente, en Home Studio Libre, hay muy buena gente, que entiende de audio, está José GDF, está tú, no puedo mencionar José GDF, ni imitarlo, pero tampoco, ya hay que cortar, cuando sea, y muchos canales, de información, yo sigo, por ejemplo, a blogs de Apple, canales como si fueran un RCS, sigo a blogs de Apple, a blogs de Linux, a podcast de Apple, a podcast de Linux, de Windows, no sigo una curiosamente, pero si sigo cosas de Apple, y cosas de Linux, en canales de difusión, y luego, otra cosa muy importante, que yo lo uso, yo no sé si tú haces este sistema, yo quiero aprender a usar OBS, porque yo, sé usar OBS, grabar pantalla, lo que mostré al principio, y ya está, yo no sé recortar ventanica, poner el chat aquí para twist, esas cosas, yo no las sé hacer, porque soy cateto de bolo, cuando se está viendo con la gorra, caja rural, soy un ignorante de la vida, pero, entonces, yo quiero aprender de OBS, creo un canal privado, oculto, que se llama OBS, tutos, o lo que quieras, y me voy dejando enlaces, me voy dejando enlaces, de, aquí, nada más que lo voy a enseñar, OBS tutos, no sé si se ve con el, con el, OBS tutos, y me dejo, veo un vídeo en YouTube, ya se ha desenfocado, ahora, veo vídeo en YouTube que, que hay un tutorial para esto, hostia, lo veo, digo, pues sí, y voy a Telegram, y me lo dejo como enlace, para, volver a, a verlo cuando yo quiera, y así, otro, cuando, por ejemplo, cuando, estuve el año pasado en el, en el fisio, con el cuello, estuve peor, porque yo llevo, mucho en el fisio, me aconsejó una serie de vídeos, para hacer yo en mi casa, de los que él me practicaba allí, entonces, fui buscando esos vídeos en YouTube, creé un grupo, que se llama fisio, o lo que sea, y me iba dejando esos enlaces, luego, si, fíjate, Yoko, perdón, es que te iba a decir rápido, yo comencé haciendo, bueno, ves que puedes tener, una nube privada, digamos, una nube tuya, donde, eh, hacía esto, que tú dices, de enviarme enlaces, pero ya que vi, que eran tantos enlaces, y me mandaba enlaces, de diferentes cosas, hice justamente lo que tú, mejor hacer canales, temáticos, a los cuales voy haciendo esto, de, de, de enviarme, enviarme cositas, para futuras referencias. ¿Te acuerdas que le pasó, a Juan Fable Pojalino, y a mí, que nuestro, Telegram tuvo un fallo, y nuestro, eh, perfil, nuestra nube personal, se borró todo, y perdimos mucha información, porque yo hacía eso, en mi perfil personal, me dejaba todo, archivo de texto, fondo de pantalla, avatares, enlaces, tenía miles, y un día, un Teleram falló, por lo que sea, y no pude recuperar, muchos días, no los pudimos recuperar, entonces, digo, pues esto me voy a organizar, yo no dejo nada, es decir, que algo importante, que dependa, vida muerto, no lo dejo, en tener un trabajo, por ejemplo, un trabajo, un documento de texto, que es para el trabajo, muy súper importantísimo, o no, estudio, una chuleta, entonces, digo, en vez de tenerlo todo, mi perfil personal, ahí tengo simplemente, lo más importante, lo más necesito, que no tiene temática definida, y luego voy creando canales, tengo el de OBS, tengo el de este, tengo uno de Apple, en concreto, para los trucos que voy viendo, de iPhone, para los trucos que voy viendo, de tal y cual, tengo, mira, pues tengo también, ¿qué más tengo por aquí? Tengo canales de difusión, de muchos podcasters, de podcasting, tengo otro grupo, de podcasting, exclusivo, que se llama podcasting, y ahí dejo, pues cosas que, pues tú, dejo aquí, interfaces de audio, micrófonos, amplificadores, aquí tengo, el vídeo del Shure SM7B, digo, hostia, voy a verlo, lo voy a dejar en el, en el grupo privado podcasting, cuando tenga tiempo lo veo, y me organizo, y eso es un tema, es un tema importante, y hay otra cosa, que yo hago mucho, cuando, yo lo hago todo manual, no es como Juan Fables, que en el último podcast, Lino, decía, que lo tenía, prácticamente todo automatizado, desde su blog, el script, que lo ha llevado, la tarea, o lo ha llevado David Marzal, él cuando publica, esto todo automatizado, con el script, papá, papá, yo tengo que subir los tweets, en todos, y él nomás, manda, y ya está, manda una vez, y hacen, se ramifica, y lo manda a los sitios, pero yo, yo tengo que enviarlo a Twitter, tengo que enviar, tengo que enviarlo, no sé cuánto, entonces, cómo me organizo yo, para cuando yo envío, un, digo, nuevo vídeo, subido a YouTube, nuevo post, ¿qué hago? Pues te voy a explicar lo que hago, y tú, y te vas a echar, vas a decir tú, ¿qué tienes más listo? Mira, aquí está mi canal, Samore Jogi, ahí se ve bien claro, ¿no? Canal Samore Jogi, ahora sí se ve bien, canal de difusión, Samore Jogi, hay 1188, baja uno, hoy había 1188, bueno, pues, suben y bajan, suben y bajan, yo estoy grabando un vídeo, como este mismo, que lo estamos grabando, cuando termine, lo subo a YouTube, cuando en YouTube digo, he publicado un nuevo vídeo, pan, 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 dejo enlace, en mi canal Samore Jogi, luego me vengo al iPhone, copiar, lo copio, con el dedo, desde el canal de Telegram, abro Twitter, la cuenta de Yoyo Fernández, pegar, enviar, hago Twitter, la cuenta de Samore Jogi, enviar, y así hago muchísimas cosas, cuando quiero escribir, un tweet muy largo, y con el móvil, porque yo escribo, con el dedito, hago hola, con, tú, escribo así, me lo copio, en el escritorio, en el de, el de, el de, la distro que esté, luego, lo dejo en mi, en mi nube personal, luego lo copio, lo pongo en la aplicación Twitter, del teléfono móvil, que ya tengo la imagen preparada, y entonces, por eso se me cunde, porque lo copio, primero en el escritorio, luego lo pego, desde el móvil, de Telegram, y lo pego en Twitter, otro truco que he ido aprendiendo, con el paso del tiempo, entonces, claro, con esto de poder tener, sincronizado, Telegram, en el iPhone, en Ubuntu, en este caso, que estoy en Ubuntu, y en cualquier otro sitio, así me las apaño, para pasar, un archivo de imagen, de un iPhone, a un audio, que he editado, en Audacity, en Ubuntu, y ahora, ¿cómo lo paso? No tengo pendrive, me da mucha pereza, po, a Telegram, y cosas así, es una maravilla, yo lo que hago también mucho, es lo de programar mensajes, eso no lo he hecho yo nunca, programar mensajes en Telegram, Sí, te pones ahí su horario, y salen en el día, y el horario que tú los, y dice, ya está levantado, ya está levantado el coro este, Está programado. Sobre todo, por el tema de, bueno, por lo que hago en mi actividad, en consultas, a los que tengo, digamos, que usan Telegram, en ese, bueno, como un día de contacto, pues ahí me, les mando un mensajito de, recuerda que tu cita es hoy, a tal hora, ¿no? o lo que sea, ¿no? Entonces, así los voy programando, y les va llegando ellos, el recordatorio, en el momento, ¿no? Entonces, me, me, me desentiendo, ¿no? De, de acordarme de tantas cosas, ¿no? Entonces, me, me ayuda también bastante en ese sentido, esto de los mensajes programados, es muy, muy útil. Qué maravilla, pero tengo que aprender, tengo que aprender, porque yo no sé, no, no lo he usado todavía, ya, ya te he dicho que yo uso, el 50%, no sé si llego, porque yo soy muy, de hacer más o menos siempre lo mismo, muy monótono, y mayormente eso, cuando publico un video, un post, en el blog, en el samarajogi, etc., cuando tengo más actividad, luego mayormente es en los grupos privados, ¿no? Donde me suelo mover, aquí en Kila Radio, tengo también en el grupo de los linoceros, algunos privados, en los que estoy, y, y bueno, pero ya te digo que mi dependencia, mi dependencia, mi dependencia actual de Telerand, es superior a la dependencia de cerveza, o de leche, que también bebo, que también bebo mucha leche, ojo, cuidado, pero que es una herramienta, no es un programa de mensajería, ya había que cambiar el nombre, ponerle aplicación universal que hace de todo, Telerand, aplicación universal que hace de todo, Telerand, y la viva prueba de todo lo que hemos contado, estamos aquí en una videoconferencia, ¿tú te imaginas el día que Telegram también pueda grabar el video, no solamente el audio? Oh my God, pero ¿qué más se le puede pedir? Es que la gente, es que no tiene, pero ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis que tenga? ¿Qué cosas? No me extrañaría que esa opción, haya que pagarla, ¿por qué? Porque el video ocupa espacio, y eso hay que almacenarlo en servidores, y van a tener que cobrarlo, pero sería una muy buena opción añadida, digamos. Sí, sí, ¿a ti se te ocurre, por ejemplo, algo nuevo que implementar, que diera, boom, es que ya está todo inventado? ¿Qué más se le puede poner a, a Telegram? Pues mira, aunque ya relativamente, ya se puede hacer el tema de, de, de tener tus, tus canales, digamos, para, por ejemplo, para difundir un podcast, lo que sería, súper, súper genial, es la opción de tener ahí un feed. Un feed, para, 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 digamos, para nosotros que escuchamos podcast, desde un, 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 un podcast share, poder tomar el feed, de, por ejemplo, de Telegram, para aquellos que no suben podcast, digamos, a, espacios de alojamiento de podcast, sino que los difunden a partir de Telegram. lo que sí he visto, no me acuerdo en qué portal, que en un futuro, que está próximo, que, que, que creo que ya están trabajando, en, que los creadores, puedan monetizar, en los canales de Telegram, que puedan, que se les pueda pagar, a tus, a tus creadores favoritos, si crean aquí contenido, tienen su canal de Telegram, esto, ya lo ha puesto Twitter, Twitter ha puesto, que te pueden hacer donaciones, en tu perfil de Twitter, ojo, cuidado, si vas a, si vas a las preferencias de Twitter, ya lo verás, y, y cuando vean tu perfil, verán como un billetico, un icono de un billetico, que te pueden tocar, y te pueden donar, como si fuera Paypal, por ejemplo, no, no sé, que hay que poner, si un Paypal, o no, no sé, porque no, entró. Una, cuenta algún algo. Pues, como si fuera un Patreon, que te puedan donar, desde Telegram, usando Telegram como plataforma, para recibir dinero. Evidentemente, se tendrá que asociar, a lo que sea, a un Patreon, a un Paypal, o no sé cómo es, Pero, quieren facilitar, facilitar, eh, a los creadores de contenido, que puedan, cobrar, ¿no? Por ese contenido, por la gente que quiera pagarle, evidentemente, eh, a través de Telegram. Entonces, porque sabes tú, que para monetizar un podcast, es muy complicado. Y son muy poca gente, y muy pocos podcast, los gordos, los que no están en redes grandes, de cadenas de radio, y tal y cual, pero los pequeñitos. Bueno, una empresa de, de Clavo, me ha contactado, Clavo Facundo, no se escapa ni Dios. Esa es el logro, ¿no? Son chistes. Con Clavo Facundo, no se escapa ni Dios. Y está crucificado, no. O sea, hombre, tú no puedes decir eso, Dios. Bueno, Clavo Facundo patrocina este episodio, por ejemplo, y que te puede dar Clavo Facundo por hablar una semana en tu podcast de ello. Nada, un 15 minutos. Un clavo, yo me imagino. Otra opción es Spreaker que también ya te puede, te incrusta de manera automática si tú lo marcas publicidad. La otra opción de monetizar es como es YouTube, que tú no intervienes, tú subes tu vídeo en YouTube, le marcas monetizar. Si eres un cabrón muy grande, pones 20.000 anuncios dentro del tu vídeo, yo no pongo ninguno, yo pongo los que están flotando siempre, los dejo los que hay así. Pero claro, el de Google requiere, el de YouTube requiere una cuenta Google Ascend, a ti no te cuesta nada, simplemente yo no sé, ahora hay otros requisitos, te requieren X suscriptores, X reproducciones, antes no. Pero lo que quiere hacer Teleran es hacer más accesible el tema de que los usuarios puedan dar soporte económico a aquella gente que sigue en proyectos que sigue. Evidentemente, si eres un palambrera, un mea lata, que no tienes nada, no te va a seguir nadie, nadie te va a pagar, ¿no? ¿Quién me podría a mí pagar un dólar al mes por mi contenido? Como en Patreon, ¿no? Que tienen por un dólar al mes, tienen por cinco dólares al mes, no sé qué. Si haces algo interesante, como nosotros ahora mismo, pues te pueden pagar. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Richie? Alguna vez nos donaron dinero a mi Paypal para los proyectos de desagües libres. Sí, sí, me acuerdo. Nosotros lo hemos repartido, ¿no? Hemos repartido a Firefox, a Ubuntu. Y en este... dólares que yo no recibí, ni uno, pero bueno, te agradecen, ¿no? No, no, tú estabas presente que se los dimos a Ubuntu, a Audacity, a KDE, a Genome, etcétera. Eso fue todo repartido. Ahí nos quedamos nada, cero, cero patateros. Pero que... que... que yo es que ya no le veo que más cosas puede poner Telegram. Que puedas ver tus televisiones dentro de Telegram, es decir, las grandes cadenas nacionales de televisión. No, por favor, que es solamente telebasura. ¿Qué más? Es que no lo sé. No sé qué más se puede... qué más puede hacer Telegram. Yo creo que lo más... Por hoy, se me ocurre, es que... digamos, para mejorar lo que ya tiene. Como aquí, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo la pantalla, nuestras imágenes y demás. A mí me gustaría, por ejemplo, por ahí una... una onda o un algo por ahí que se viera moviéndose, no el que ya tenemos arriba, digamos, donde está el Telegram que se ve y una pequeña ondita, sino aquí donde estamos que hubiera algo ahí visual. O, por ejemplo, un contador que llevara el tiempo que llevamos charlando. Eso a mí me... me gustaría. Cuando hablamos unos u otros, aparte del iconito en verde, se enciende... Yo tengo el cuadro grande y se enciende el cuadro grande cada uno de que está hablando en verde, un ahorro de verde. Sí, si lo has notado, pero mira, mira, pues llego como un topo. Entonces, esa cosa pequeñita ahí en verde, este... sí, la veo, pero la veo muy ya... difusa. Y si siento yo algo más grande, más visual ahí que se vea, que se muestre que algo está pasando. Qué maravilla. Pues yo te digo que yo no sé, ya no sé... yo no sé ya, que nos ponga una cerveza, que nos haga... que nos tenga aire acondicionado, que saque un sistema operativo, Telegram OS, que saque una compañía móvil, que saque un teléfono móvil, marca Telegram, está el Hopo, el Gepo, el Hawaii, el iPhone, el Samsung, pues el Telegram. Yo como yo, el iPhone ya no necesitas. Telegram o algo así. Yo tengo claro que de iOS no, de iPhone no, porque es lo que me he acostumbrado, ¿no? Pues aquí nos estáis viendo prueba de fuego, no sé el tiempo que llevamos, porque no lo marcas cuando colguemos la llamada si te pones hemos estado dos horas, no sé qué, pero estáis viendo videoconferencia con México, digo España, España-México y quitando poca cosa la estabilidad que tiene esto, ¿no? Y bueno, esto es una prueba de fuego ahora mismo. Ahora mismo no he visto yo ningún canal de YouTube, ninguno en Twitter, ni en Instagram, no, Instagram no tengo, lo borré hace muchos meses, pero no he visto ningún influencer de estos mágicos que haya puesto una conferencia, una conversación por Telegram, por el videochat, cuando la ves en YouTube ves siempre Zoom, que ha vuelto a renasar de sus cenizas, Zoom, 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 Zoom. te he contado que me llamaron para una entrevista y me dieron y me dieron un enlace de Zoom. Digo, mira yo, y no la hice. Digo, yo Zoom como Facebook. Si os vais a Jitsi, sí, pero Zoom no. Y al final no recuerdo dónde lo hicimos. Ah, por Skype, que casi es peor. Pero bueno, ya tenía Skype instalado, digo, bueno, eso te lo voy a... pero Zoom, que se ve que ya ha mejorado o lo que sea, no lo sé, pero me dieron Zoom y yo por Zoom no. Pero que ahora mismo están mandando una imagen de video de tu scan a la mía y tal y cual, esto está pasando por una serie de servidores y que se esté manteniendo, yo me parece algo fantástico. Esto, yo recuerdo en el trabajo con un compañero de trabajo ya hace muchos años que ya no está con nosotros la empresa, yo tenía el Nokia 8210, acá es pequeñito, el más pequeñito de todos los Nokias y me pasaba el día enviando mensajes a mi familia, a mi compañero, SMS, etc. Y decíamos, cuando ya empezaron a llegar los primeros móviles con pantalla en blanco y negro, yo tuve una de catálda que se sacaba la antenita y era todo en monocromo, en negro, y decíamos mi compañero, hostia, flipa, si algún día tienen una cámara y yo estoy en una finca y te puedo llamar y enseñar los olivos y tú estás en otra finca en otro pueblo y te puedo llamar y tú me enseñas tu cámara. Yo me acuerdo que eso lo decíamos, no hace mucho, X20, y mira dónde estamos, Ricardo, mira dónde estamos. Yo fui un visionario. y es que no te creas, acuérdate de viaje a las estrellas, ya desde entonces usaban ahí sus los start-up, básicamente, entonces, digo, esto ha avanzado y ha avanzado muchísimo y creo que para bien. ahorita, por ejemplo, lo que dices, el tiempo que llevamos, quizá en la grabación sea otra historia, pero al menos en lo que aquí hemos estado hablando, yo no he visto cortes, no he visto estos lagueos que luego ocurren, todo lo he visto bastante, bastante fluido, a pesar de que veo muy mal, lo he visto fluido, eso sí, también estamos haciendo un poquito de trampa porque estamos utilizando buen audio que si fuera desde el móvil a lo mejor otra historia sería, pero bueno, se pudo conectar esto, hacer sonar nuestros buenos micros para tener una mejor calidad de audio, pero la comunicación básicamente es esta, es la que tenemos, no he notado como nos ha pasado en otros servicios que estás hablando, y nos vamos pisando, bueno, siempre nos vamos pisando porque somos maleducados y demás, pero no se notan, esos retrasos, esas complicaciones en la comunicación, yo aquí lo veo bastante fluido, un par de ruidacos, a lo mejor, los perros, el de la moto, pero normal. El aire, que si escucha un leve de fondo que me perdonen pero es que el aire porque si no sería imposible estar aquí hablando contigo. Yo no lo escucho, a lo mejor vuelvo, posteriormente. Yo si abro OBS y me callo, la barrita sube una mejilla, eso es el zumbido levemente del desastre. Que ahora que he abierto OBS, si yo tuviera dos monitores como tú, en uno podría tener el OBS monitorizándolo, viendo los niveles, que si a lo mejor no escucháis descompensado a Ricardo un poco más alto, a mí más bajo, o a mí más alto de RK abajo, no es culpa de Teleran, es que yo en OBS no lo he calculado bien, porque el OBS puede subir y bajar el audio del escritorio y puede subir y bajar mi micrófono. Entonces, lo suyo es tener otro bonito OBS, lo vas bicheando de lado y si tienes que subir un poco el invitado, el audio del escritorio, lo subes y si tienes que subir el tuyo un poquito, o lo tienes puesto al máximo, te subes tu botoncito en tu interfaz de audio y para que veas que estáis nivelados. Que si luego escucháis, hemos hecho unas pruebas previas, nada, de cinco segundos, pero si luego escucháis diferencia de audios, no es culpa de Teleran, es culpa mía que estoy grabando con el OBS y que no lo tengo todo por no estar monitorizando en otro monitor, nunca mejor dicho, el OBS, que es lo suyo, que es lo que hace todo el mundo, ¿no? En una pantalla tiene OBS exclusiva y en otra pantalla tiene la conversación o el juego que está jugando, cualquier cosa, o como decías tú el otro día, que los grandes jugadores tienen un PC tope, tope de gama simplemente con OBS haciendo el streaming y en otro PC pues tienen todo el tema y toda la cosa. Sí, y dígate, ahorita que estoy, que bueno, de esto que dices, no sé cuánto en recursos, no, no, no lo he mirado y no lo voy a mirar en este momento, cuánto esté consumiendo en recursos Telegram, pero va bastante fluido, o sea, me refiero, si esto lo comparamos, por ejemplo, si habiéramos, voy a hacer una mala comparación, si habiéramos Jitsi, ya de entrada lo que es el consumo del navegador, no sé cuánto sería, un giga o lo que sea, porque cada vez comen más los navegadores, más lo que pudiera estar consumiendo, la pestaña en concreta, no, de Jitsi y en este caso, bueno, pues lo que es Telegram, que también debe tener un consumo, obviamente, pero se está comportando muy, muy bien, yo lo escucho completo, insisto, la imagen que sabemos que el vídeo es algo que come lo suyo y yo lo he visto funcionando bastante, bastante bien, súmale a, bueno, el audio que también, bueno, somos un poco tiquismiquis y procuramos darle un poquito de calidad al sonido, pero, pero, más allá de esto, esto está trabajando muy bien, entonces, me gusta, nos voy a mirar lo del consumo en lo que aumentas algo, si, mientras que estabas tú hablando, he instalado Htop, que como es una instalación de Ubuntu nueva, lo he instalado a mediodía, no lo tenía todavía instalado, la gente que vea el vídeo lo ha estado viendo porque ha abierto la terminal, la ha puesto encima de la ventana nuestra, con una tapa para los hocicos, todo el tema, pero, bueno, ahora mismo me marca a mí en los cuatro procesadores de mi Intel i5, un 40, 40 y pico por ciento y de memoria, 3,25 gigas, que yo tengo 16 gigas, pues sobra, y, y, y bueno, y ahora que también he pensado, yo puedo poner, por ejemplo, el OBS, así, nosotros nos ponemos encima y dejo por debajo de la ventana del OBS, que mira que esto no lo he pensado yo antes, dejo el OBS abajo y me pon, nosotros ponemos encima y dejo abajo, hostia, esto no lo he pensado yo antes, si no lo hago, dejo abajo donde se monitoriza el audio del escritorio y donde se monitoriza mi micrófono, que si lo he llegado a pensar antes lo hago así, como no tengo dos monitores, lo pongo una aplicación encima de otra, pero si ya estoy viendo los niveles en tiempo real, según está grabando OBS, de mi micrófono y los niveles en tiempo real tuyos de cuando tú hablas, pero lo dicho, para que quede guapo todo más limpio, no esta marronería que he hecho aquí, es dos monitores, en un monitor, mandas el OBS, allí, tú que ocupes la pantalla, tú puedes verlo todo, tu escena, tú vas a monitorizar los niveles y en otro monitor, nuestro Telegram o por Gizy, por donde quiera que estés y estás hablando y ahora mismo, pues eso, ahora mismo, fíjate, voy a tomar una captura y luego la paso por el grupo de la radio para que veas como lo que estoy explicando, pues Ricardo, aquí nos pone ya grabado una hora con 26, una hora con 26 minutos, yo creo que ya prácticamente hemos rodado, hay más cosas, esto es la imaginación, ya me he visto que hay cosas que yo no he usado todavía y a lo mejor no voy a usar nunca, pero te puede buscar la vida con Telegram de manera como quiera, no sé si esto ocurre ya algo más para ir cerrando algún truco más o alguna cosita que tú digas, coño, pues este de la gorra de la caja borrada no lo sabe, No, además fíjate, me quedo por ejemplo con el tema, ¿no? pues estas funciones que va incorporando, insisto, en la parte del tema de los grupos que están muy bien y demás, pero luego también hay líos ahí dentro, hay bots, por ejemplo, que nos ayudan a combatir problemas y bueno, como hablo bots de antistrama, hablo de bots para buscar que hice imágenes, que si videos, que si enlaces, que si lo que sea, me refiero, es que es un mundo, digamos, lo que hay ahí de herramientas o subherramientas que aunque no son propiamente de Telegram, pues trabajan dentro de la plataforma y esto, bueno, según tus necesidades, creo que a más de uno le puede ayudar, algo tan simple, ¿no? como hay que esté la lupa esta para buscar grupos o canales o info o lo que sea dentro del mismo Telegram, pues supongo que si la gente no busca en Google, tampoco lo buscará en Telegram, pero es la opción de buscar cosas dentro de Telegram y hay un mar de herramientas de información ahí disponible, pues por ejemplo, nuestro que estamos probando hoy aquí, esto lo hemos preparado a partir de un Telegram, lo estamos haciendo dentro de Telegram, y seguramente lo vamos a compartir dentro de Telegram, entonces esto aquí está, como decía, es nuestra vida digital y pues hoy quisimos hacer esta pequeña pruebita, esta grabación para pues hablar un poquito de esto que usamos, que seguramente hay muchos que ya lo utilizan, pero a lo mejor no le han dado el valor o no le han dado la utilidad, que bueno, hoy hemos comentado a partir de nuestras experiencias y que pues ojalá sirva para que crezca un poquito más esta comunidad y que más gente se sume, insisto, esto no lo paga Telegram, es algo que usamos, que nos gusta, ni el agua, ni el agua la paga elanjarón, que agua la grifo, lo que pasa es que ya se acabó ahí, pero pues bueno, es una herramienta que ahí tenemos que utilizamos, que nos gusta mucho y que hoy quisimos pues hacer esta esta prueba de grabación para ver cómo funciona y pues insisto compartirlo, así que poco poco más tendría yo que decir YoYo. Tanto tiempo que nos hemos tirado diciendo cómo, dónde nos juntamos para grabar las charlas de esta, Gizzi, que si Werevi, que si Zoom, que si Skype, ¿Sky? Teniendo esto, que sí, que está Skype para empresas, que no sé qué, pero claro, aquí tienes que echar mano, en este caso de OBS que es potentísimo y tanto para Macos, Linux y Windows, Sobo Libre además, pero bueno, es que a veces bajártelo, si sabes, no eres tan cutre como yo, en vez de grabar el escritorio, grabas simplemente la ventana de conversación, que es lo que hace todo el mundo, yo no sé recortar, pero esto tú simplemente grabas los cuadritos donde estamos tú y yo y se queda luego en YouTube, se queda de lujo, lo que pasa es que yo sé si es cutre y yo grabo la pantalla, el escritorio completo, pero quien sepa recortar tal y cual, pues es una maravilla. Ricardo, empecé con la, el agua fría, el agua está que, el agua está que me dan ganas de tirar la botella porque esto ya no se puede ni beber. Le pones café y ya tienes ahí así que muchas gracias por este experimento, por esta prueba, la primera de muchas charlas que haremos aquí desde Telegram y que esto irá seguramente avanzando y que coño, también queda bonito aquí, que se vea y tal y cual. Y nada, Ricardo, un placer como siempre y cuando quieras, aquí estamos para charlar de todo, no simplemente vamos a hablar de Telegram en de Linux, aquí vamos a hablar de todo lo que, porque Samorehubik y la radio, somos gente que tiene mucha sed de conocimiento y lo mismo hablamos, conocemos, fíjate, yo he aprendido la diferencia entre los discos SSD, los M.2 NVMe y los SATA, son interfaces distintas, el M.2, digamos un no sé qué, he visto un vídeo de un sudamericano que hoy me enteraba, sabes tú, que si buscas algo en YouTube y nos lo explica un sudamericano, es que no existe y me lo he guardado además, me lo he guardado en mi canal de tutoriales y cada día nos gusta aprender muchas cosas nuevas y yo desde aquí le pediría a Babel Durov, por favor, no lo dejen nunca, no lo abandonen, eres el mejor por lo de pago si quieres, 100 euros al año, aquí está el tío, pero no te vayas nunca, no dejes, no dejes que muera esta aplicación y si hay que hacer la guerra contra WhatsApp, la haré más la guerra contra WhatsApp y nada, un placer, maravillosa, aplicación Telegram, viva Telegram y yo si me cortan el cordón umbilical con Telegram, digitalmente desaparezco, yo no sé tú pero yo desaparezco, Ricardo, muchas gracias. Un placer, Yoyo y como dices esperemos que sea la primera de muchas charlas que tengamos por aquí hablando de esto o de cualquier otra cosa y pues nada, hasta una próxima ocasión, Yoyo, así que un placer. Chao.